Al programa de la señora Dale Inés, qué linda, qué linda, qué bonita, qué bonito traje tiene. ¿No nos hace el favor de explicarlo, por favor? Este es un traje ceremonial que es prehispánico, que todavía se sigue usando en las danzas que dedicamos a la Virgen de Guadalupe, pero que es del Estado de México y que se usa para las danzas de concheros. La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen de Guadalupe